Hola mis amores, bienvenidos a Zono de Arte, un espacio de Cuba Debate TV para Vía Tecultura. Hoy tenemos dos invitados internacionales, con nosotros Lola Barrios, cantante y profesora de canto argentina, y Leandro Marquesano, un pianista argentino. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer, gracias por este espacio para charlar un ratito. Me decían antes que es la primera vez que vienen a Cuba. Cuéntame un poco de esta experiencia, qué me parece nuestra isla, nuestro pueblo. Bueno, realmente para nosotros era una gran ilusión venir, especialmente porque venimos a presentar nuestro disco y a hacer varios conciertos. Entonces, realmente llegar a Cuba, que es un pueblo que admiramos mucho por su cultura, por su educación, bueno, por la manera en que han expresado al mundo su cultura, realmente es un placer estar acá. Así que, muy felices. ¿Cuáles son sus consideraciones sobre la cultura, la música, como van a generar? Maravillosa. Es decir, consideramos que es una cultura riquísima, tanto en lo musical como en lo estético en general. Y desde Argentina siempre admiramos mucho. No solamente la música, la poesía, sino también el compromiso de los artistas cubanos con lo que han cantado siempre, ¿no? Así que vuelvo a decirte que es un honor estar acá. Vienen a presentar acá el disco Cuba desde el Sur. Cuéntame un poco cómo surgió la idea de este álbum. ¿Quiénes participan en el proceso creativo? ¿Ese discográfico salió? ¿No? Salió independiente. Cuéntame un poco cómo surgió. Lola grabó hace, en época de pandemia, ¿no? En época de pandemia. En época de pandemia grabó un video de Astor Piazzola. Sí, hicimos un video de Piazzola para el homenaje. Para el homenaje de los 100 años. Y luego ella se contactó con Gelson. ¿No? Gelson se contactó con vos. Sí, ese video fue al mundo por Cancillería Argentina y llegó aquí a Gelson Hernández. Y bueno, y ahí... Y ahí luego ella me llamó y me dijo, tengo una entrevista con gente de Cuba. Me dice, ah, qué bueno. Le digo, tuviste la entrevista. Luego me llamó y me dijo, ¿querés grabar algo para...? Digo, dale. Pues estamos en pandemia, ¿no? Estábamos en plena pandemia, claro. Como me dijo esos dos años, que no se sabe qué pasó en esos dos años. Entonces, me dijo, ¿querés grabar algo? Dale. Grabamos, cada uno desde su casa, porque ya vive en Junín. Que es en Buenos Aires, que son 300 kilómetros. Claro, yo vivo lejos de la capital donde vive Leandro. Y realmente, sí, a partir de Piazzola, nos contactamos con Gelson. Y Gelson se interesó mucho en mi trabajo vocal. Entonces me invitó a hacer cosas cubanas. Y con Leandro habíamos hecho algunas cosas en nuestra adolescencia, porque hace muchos años tocamos juntos. Entonces le digo, ¿querés que grabemos un par de canciones y las mandamos a Cuba? Pero así, para una entrevista, para la radio. Bueno. Y ahora estamos. Y aquí estamos. Y Gelson dijo, hay que hacer el disco. Entonces ahí ya se puso a buscar las obras. Y con Leandro trabajamos en la preproducción. Y grabamos todo en Argentina. Bueno, y aquí estamos presentando nuestro disco. ¿Qué género musical es el cine del disco? Básicamente es Trova. Vieja Trova y Nueva Trova. Sindogaray, Nico Rojas. Silvio. Juan Pichardo, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés. Santiago Feliu. Y como es desde el sur, bueno, también tiene una impronta ahí de Buenos Aires y Argentina. Entonces represionamos, por ejemplo, Dos Gardeñas, que lo llevamos un poco al tango nuestro. Y a su vez, con una obra de Gardel muy emblemática del tango argentino, la llevamos un poco al tango congo. Así que, bueno, es un disco, creemos, interesante. Y a su vez, a nosotros nos da mucho placer poder presentarlo primero aquí en Cuba. Y luego ya lo haremos en Argentina, cuando regresemos. Es como una mezcla entre la cultura cubana y argentina, algo así. Fundamentalmente es la cultura cubana interpretada por dos argentinos. Fundamentalmente es eso. Ayer se escucha mucho música cubana, bueno, mucho en la trova, bueno, Silvio, Pablo, ¿no? Porque hace muchos años que venimos escuchando, bueno, música. Ellos van mucho para allá. Hubo una época, ¿no?, donde se escucharon mucho en el 2000, junto con Mercedes Sosa, a Verte Verén, a Leon Gieco. Son ahí también artistas, una de esas mismas camadas, por decirlo de alguna manera. Entonces es como que tenemos mucha influencia cubana allá. Aunque no parezca. Que no parezca los escuchamos siempre. Y a su vez, claro, los legendarios, la Buena Vista Social Club, Ibrahim Ferrer, es decir, siempre hemos escuchado mucho esta música que es maravillosa. ¿Cuántas canciones fue montante del disco? Diez canciones son. Y quiero decir también algo importantísimo. Tenemos dos invitados cubanos que son un lujazo total. Lindiana Murphy y Eric Turán. Con Lindiana hicimos una fusión de una obra de Yupanqui, que es el gran probador argentino. Y Sindhu Garay fusionamos esos dos temas. Guitarra de Melotú y La Tarde. Y Lindiana canta con nosotros. Y a su vez, Eric interpreta Espero de ti, que es una obra de Rodrigo Prats, académica, para canto y piano, que la hemos incluido en el disco. También hay una obra lírica de Jutela Hernández. Porque, bueno, mi recorrido en Encanto tiene que ver también con Encanto Lírico. Yo hice la formación en ópera y música de cámara. Y a Gelsor le pareció interesante esto. Además de la trova, de la música tradicional, poder hacer algo de los radios. Entonces, también hay esa obra en el disco. ¿Cuáles son sus expectativas para el disco? Están acá en Cuba para presentarlo. ¿Tienen pensado también presentarlo en Argentina? Sí, claro. Sí, ahora cuando lleguemos, vamos a poner, no sé, a tomar la presentación del disco. Y las expectativas son altas. Son, va, altas, me refiero como yo particularmente, y creo que Lola también, estamos muy felices de esto. O sea, muy orgullosos de haber completado un disco a la distancia, como nosotros, como te dijimos hace un tiempo. Nosotros vinimos a 300 kilómetros uno en el otro. Entonces, fue todo un trabajo, lo pusimos mucho amor, ¿no? Sí, sí. A veces logró eso, a veces podés estar a dos cuadras de distancia y no hacer nada, ¿no? Pero, bueno, estamos así tan lejos y lo quisimos hacer y la verdad que fue para mí también un trabajo de escuchar mucha música, de nutrirme también de eso, del ritmo cubano, nada. No sé, para ello estoy muy contento. Esa es la conclusión de la expectativa, que estoy muy contento de poder estar acá con mi amiga y de hacer este maravilloso concierto. Bueno, cuéntame... Y de hecho, déjame agregar a lo que dice Leandro, que hemos, si bien el disco es una producción independiente, el hecho de que estemos hoy aquí tiene que ver con nuestra Cancillería Argentina, que ha facilitado que nosotros podíamos llegar aquí, ir a pasajes de avión y demás, y el apoyo que hemos recibido aquí también de la Embajada Argentina en Cuba. Así que eso fue como lo que terminó de concretar nuestro proyecto, que ya era un disco materializado, pero que poder presentarlo aquí, bueno, necesitaba de un auspicio importante que lo hemos tenido de nuestro país. Así que, muy felices. Y de cómo nos han recibido acá, porque estamos en contacto con los músicos que hemos grabado, con otros músicos que estamos conociendo, viviendo en la casa de una de ellas. Entonces es realmente toda alegría. Bueno, cuéntame un poco de las actividades que se arreglarán por acá en estos días en La Habana. ¿Qué presentaciones tendrán? Bueno, tuvimos el día 6 el primer concierto en el Café Antonia, que también fue muy lindo porque hicimos ahí un repertorio latinoamericano, un poco lo que cantamos normalmente. El día jueves 8, en el Museo del Teatro de Bellas Artes, presentamos por primera vez el disco Cuba del Sur. Y bueno, ahora Matanzas, el día 13, estaremos en el Teatro Sautos, que me han dicho que es maravilloso. Sí, uno de los teatros hermosos de Cuba. Y allí tendremos el lujo de invitada de una gran cantante aquí en Cuba, que es Barballanes. Así que también sumamos a ella en esa presentación, que es un honor total. Y vamos a finalizar con estas causalidades de la vida, cantando aquí en sola, que es el modo en el que ingresamos aquí en Cuba, hace ya dos años virtualmente. Bueno, nos vamos de aquí con un concierto en homenaje a Astor, en la Basílica Menor de San Francisco. ¿Cómo está concebido este espacio, este concierto en homenaje a Astor, que son? Bueno, este concierto también lo produce Gelsón Hernández, y va a tener la obra de canto más importante de Piazzolla, Los pájaros perdidos, Chiquilín de Bachín, María de Buenos Aires, Libertango, Viviones, y todo ese catálogo de obras para canto también, ¿no? Porque Astor tiene una obra inmensa e instrumental, y mucha obra con, especialmente con Horacio Ferrer, que es un poeta argentino también muy importante. Así que es básicamente ese repertorio con, ayúdame, cuarteto de cuerdas. Sí, con cuarteto y con clarinete. Clarinete, o sea, pianistas cubanos, cantantes de la lírica. No quiero nombrar ahora porque tal vez me olvido a alguien y no quiero olvidar a nadie, pero son todos, claro, cantantes de la cámara. Sí, enfocados de la música entero camarística, ¿no? En ensambles pianos, quartetos, en cuerdas clarinetes, otros cantantes. Así que, bueno, te imaginas que estamos... ¿Me repites el día? El día es 14, bueno, lo próximo, ¿no? 13 en Saúl Tomatanza, presentamos Cuba desde el Sur, y 14 en la Basílica Menor, el convento de San Francisco de Andrés, a las 6 de la tarde, que se está piazzolada, y con eso nos despedimos de Cuba, por ahora. La cita está hecha, si quieren asistir, pueden llevarse por ahí para que escuchen lo mejor de la música argentina. A ustedes, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Ojalá que sigan pasando, se estén con Cuba de la mejor manera posible, disfrutando de la música cubana. Muchas gracias a vos, un cariño a toda la audiencia, gracias por este espacio. Bueno, vengan a los conciertos, nos vemos. Bueno, si les gustó este video, denle un me gusta y comparte, y nos vemos la próxima semana aquí, en Zona de Arte.